¡Suscríbete! ¿Cuál es el género y que ustedes... Sonamos, bueno, muchas gracias por la invitación Llevamos tres años Llevamos para los cuatro años ¡Ay, felicidades! Gracias, ya tenemos cuatro temas grabados ¡Óyale! Original del grupo ¡Bárbaro! Sí, y los invitamos a que nos sigan Como la Familia Musical La Solución en Facebook En Facebook y estamos en YouTube ¡Choc! Como la Familia Musical para que vean Todo lo que hacemos, todos los videos en vivo A propósito, que se nos acerquen las fiestas de diciembre ya ¿Cómo tienen ustedes en la agenda? Sí, está llena la agenda Tenemos bastante trabajo, gracias a Dios Estamos trabajando de planta en el restaurante Los Maderos En el puerto Salvador Allende Ahí nos pueden encontrar de jueves, de miércoles a domingo Hoy empezamos a trabajar ya Así que pues ahí nos pueden encontrar Las personas que quieran hacer su despedida de año también Estamos a la orden El divorcio, dice No, 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 nosotros no fomentamos los divorcios Fomentamos la unidad familiar Aquí nos dedicamos a eso Mucho, me gusta eso que estás diciendo Porque ahorita se acercan mucho las festividades Vos sabes, las fiestas de Navidad De las empresas, de fin de año también Entonces qué bueno que tengan esta opción Para poder disfrutar de ese día con ustedes Gracias al propietario del restaurante Los Maderos Que nos permite, pues si alguien nos quiere contratar Él nos da permiso de salir a trabajar a otro lado Entonces muchas gracias a don Jader Niño Porque nos permite, pues nos da esa opción Quiero mencionar también que hoy estamos siendo acompañados En esta canción Traemos un tema navideño Ah, perfecto Un tema navideño original del grupo La Solución Y nos están acompañando el grupo de danza Clave Salsera Sí, es verdad Bienvenidos muchachos Son de Clave Salsera Son de Clave Salsera Ellos nos están acompañando Nos van a acompañar en la coreografía Y pues esperamos que les guste Es una mezcla de cumbia con un poquito de salsa ¿Y de verdad son familia o solo así se... De verdad, Mery No, y sabes que me gusta de ustedes Que son de acá de Managua Es una particularidad Así que para cualquier contratación Usted, ay nomasito Preséntenos, preséntenos Quiero presentarle a mi esposo Luis Manuel Oye Mi hijo Luis Manuel José Luis Mi hijo menor Choco Y estos muchachitos que son Los más nuevos adoptados Pero son hijos Pero son hijos Siempre hay adoptados aquí Como la Valeria es adoptada también Miren, miren Le voy a decir algo Eso no importa Porque nosotros acá tenemos Nuestra segunda familia Él dice que soy adoptada Sí soy adoptada Por la familia de Vos TV Y allá está mi mamá Ida Somos una familia Por eso nos pusimos La familia musical Es que sí, es Ustedes como pasan También parte de su tiempo Ya toman parte de su familia Pasamos la mitad del día juntos Así que lindo A propósito Que me voy con mi hermano adoptado también Ustedes se quedan aquí en el escenario Bueno, adelante El escenario es suyo Y nosotros en casa a disfrutar Pase hermano Pase hermano Pase hermano ¡Gracias! 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 ¡Vamos la vida!